Hey chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Brian, yo soy Reymar y bienvenidos a un nuevo video más. ¡Upa que no! Bien, hablemos de la Alacita. La Alacita es una feria nacional. Bueno, en sí, en todos lados se hace esa feria. Se realiza en todo el departamento, en todas las ferias que haya. Es una costumbre. Y también estábamos escuchando comentarios de que la Alacita también se realiza en Santa Cruz, pero desde julio hasta septiembre. Y en aquí solamente es el 24, bueno, en donde nosotros vivimos. Bueno, bueno, todo así. Es este junio hasta septiembre, si no me equivoco. Son tres meses. Así es muchachos, la feria ya en Santa Cruz dura aproximadamente tres meses. Bueno, la Feria de Alacita es una feria anual tradicional de la Ciudad de La Paz. Además es celebrada en varias ciudades de Bolivia. Su característica principal es la venta de miniaturas con la finalidad de que las mismas se conviertan en una realidad. En esta Feria de Alacita se puede encontrar todo, todo lo que te imaginas en miniatura. Para que se te cumplan tienes que tener mucha fe. No lo digo yo, lo dice Papi Google. Sigamos con el video, por favor. Cada año mostramos lo típico, o sea, cómo es la feria, qué se hace, cómo es la creencia y todo lo demás. Cada año enseñamos eso. Pero esta vez hemos salido de noche. Vamos a ver cómo es que se vive acá en la ciudad de Chacachi la Feria de las Alacitas. Bueno, no, sí a la feria. Vamos a ir a los juegos. A lo que son, bien, algunos locos en el bingo o bien el loto. Bien, por aquí atrás, por allá atrás tenemos unos amigos que les están haciendo jugar a la gente loto o bingo, como se le llaman, como ustedes lo conozcan. Vamos a ir ahorita ahí. Se juega aquí por Alcancías. Sí, por Alcancías. Creo que en otros lados es por dinero, si no me equivoco. 280 bolivianos, 100 bolivianos. Aquí se juega por las alcancías. En sí, es como en... Sí, y además está bien barato los juegos, está. 3 bolivianos. Me acuerdo cuando era por fin, era 1 boliviano. Sí, sí, varí a los lugares, porque dependiendo al premio son los precios. Así que vamos a ir a ese puestito. Hay algo en el lado también es un jugador boliviano. Sí, sí, por eso, por eso eso me refiero Sí, creo que sí Por eso ahora vamos a ir a ese puestito Donde está haciendo jugar el loto o bingo Como ustedes lo conozcan Y pues nada, vamos a ver cómo la gente se divierte O cómo se entretiene con esos juegos en estas ferias De a la cita, vamos Segundo Tercero, chancho Chicos, les comentamos que ahorita estamos aquí detrás de un lugar Vamos a jugar, vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver si nos podemos ganar un premio Esperemos que sí Pues nada, probamos nuestra suerte, vamos ¡76! ¡16! ¡32! ¡47! ¡37! ¡70 cabales! ¡39! ¡40 cabales! ¡58! ¡74! ¡1 par de pintillos, el 11! ¡Vámonos! ¡89! ¡89! ¡1 par de pintillos, el 11! ¡89! ¡89! ¡89! ¿Quién es la ganadora? ¿Quién le ha gritado? ¿Quién le ha gritado? ¿Quién le ha gritado? ¿Quién le ha gritado? Mientras pasaban los números ya se iban los premios el primero y el segundo y yo quería ganar el tercer lugar y para esto necesitaba el último número la más viejita la viejita de la lota me faltaba el número 90 pero de pronto en una de estas la que no me esperaba la más vieja de la nota 90 loto aquí no mames en serio mentira era dispuesta 20 cabales 87 al finche con dos con dos ha ganado 87 ya 74 ya 50 ya 22 ya 1 ya bueno vamos por el cartón el chanchito mi ganancia es el momento chicos les comentamos también que además de los juegos por las tardes por las noches después de la feria de las citas que se hace por la mañana por el día en sí después por la noche se recogen y salen los juegos para ese lugar además de eso hay un sector en la plaza ya hay un nuevo sector porque hace tiempo hace años pasados no había nada ya hay un sector donde pues venden a vender comida sí comidas apis lo más tradicionales son las apis hay un platito por ahí para servicio o algún tipo de de ropa a la plaza así es la plaza hoy en día y aparece todo una fe ahí vemos los chicharroncitos los clásicos chicharroncitos ahí vendiendo los agachaditos o la sopita de fideo como se le puede llamar también ahí están las caseritas vendiendo y ahí están también las infaltables tripitas las señoras también vendiendo diferentes platitos por la noche para este frío el infaltable api allí también la gente consumiendo el api para este frío con este frío todo lo que entra calientito al cuerpo siempre va a ser bueno bien sigamos con este vídeo bueno chicos jajaja hasta aquí fue el video de hoy hemos jugado no sé hemos jugado bueno él no ha jugado no estaba ahí acompañándonos hemos jugado el otro estaba así así a pelito de ganar un número no o sea si ha ganado no es que no pero aquí hay una regla que cuando dicen dos o sea digamos es como el bingo dices bingo y hay otro más que dice bingo es doble es repetido no se puede hacer nada así que lo anulan no se lleva nadie el premio no ha pasado eso hemos ganado pero lamentablemente ha habido alguien más alguien más que igual ha terminado el mismo número y va ganando el mismo número no ha sido esta vez nuestra suerte así que pues nada chicos espero que les haya entretenido este video por lo menos les hemos mostrado como se vive después de la feria de la cita de que se lleva de día después de eso les hemos mostrado de noche como es que salen a hacer lugares loto o hay una feria de comidas o algo así denle un buen like comenten y se suscriban no olviden darle like no olviden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que veamos videos y esperemos que sigan viendo nuestros videos porque bueno si ya estamos bajando las vistas así que no olviden compartir este video con todas las personas que ustedes conozcan con los familiares para que puedan verlo para que conozcan como también es una tradición acá se puede decir como es que se vive estas ferias de las salasitas aquí en la ciudad de achiacachi pues nada muchachos yo soy brian yo soy el mar y nos vemos en el próximo video bye